Hola maestros, bibliotecarios y padres de familia Prensa Escuela. Como cada semana, estamos pensando en estrategias para que ustedes puedan llevar la información de actualidad al aula de clase, a la biblioteca o a la casa. Esta semana tenemos un artículo bellísimo, titulado En Medellín ya se puede visitar a la felina albina. Es una felina que está en el Parque de la Conservación, que antes conocíamos como el Zoológico Santa Fe. Y es un informe escrito por Daniela Gómez y Saza y publicado el 6 de julio del 2022. Resulta que esta felina tiene una historia bellísima. Es una felina que llega al zoológico justamente por dos condiciones, porque es albina y porque es ciega gracias al albinismo. Entonces ella, después de ser muy estudiada, los expertos deciden que es mejor que se quede en el zoológico o en el Parque de la Conservación, como se llama ahora el zoológico. Y es por eso entonces que le construyen toda una casa o una vivienda para que ella pueda desarrollar las habilidades como felina y a la vez esté protegida. Porque si la sacan a la selva o a su ambiente natural, tendría muchas posibilidades de ser devorada por otros depredadores. Entonces se vuelve presa fácil. Y en este artículo nos cuentan entonces la historia, por qué posiblemente el albinismo y nos hacen entonces algunas referencias a cómo es ese zoológico que le construyeron en el Parque de la Conservación. Es una historia muy fácil de leer, una historia que se puede trabajar con todos los chicos en todos los niveles, que se puede combinar con la historia de otros animales albinos, pero que también entonces nos sirve para conversar sobre esas limitaciones y esas diferencias que pueden tener los otros. Esperamos entonces que visiten el blog de Prensa Escuela para que descubran otras actividades para desarrollar esta estrategia y que también se suscriban a nuestro canal de Spotify, donde podemos escuchar la serie de Realidades Mutantes. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con otra estrategia Prensa Escuela.